Hola que tal mis Peck y Larries, bienvenidos a esta nueva sección de Calificando Outfit Uno sano Trataré más que nada de hacer un quiz estricto Calificar tanto el color, como la combinación que nos han lo quemado Los vamos a matar, uno por uno Vemos al primero en vez de empezamos fuerte De seguro te llaman el mata chacalitas Porque más que impresionarlas, las terminas asustando Pero bueno en combinación queda bien tus tenis con tu cabello El pantalón está bueno así que le da más puntos De calificación te pondría un 100 Este copa se adelantó en el Halloween Ya que su máscara con su ropa se parece al chupamatracas 3000 Pero siendo sincero Ya que la sinceridad abre el camino de ser como el Edmarine Y esos músculos de stripper te queda bien Me imagino que cobras como 1200 por bailarle a las chacalitas Así que por eso te sube un poco de puntos Así que tus calcetas no combinan con lo demás De calificación te doy un 5 Oh dios mío parece que estoy en la fiesta de los pequeñines Es la típica ropa que todos los tóxicos usan cuando te matan a la primera ronda Esa ropa te quita como 5 puntos El cabello como 3 puntos Y el panuelo con el pantalón te quita 5 puntos Lo único bueno es el tenis Así que te recomiendo que te vistas más guapo Porque seguramente eres El que siempre es rechazado por las cuernudas chacalitas De calificación te doy menos uno Y eso que te rayaste porque te salvo tus tenis Vaya hasta que veo algo de cel de tu pantalón que tienes Está bonito pero está más quemado que el amor que sientes por ella Lo más bonito es tu playera que combina con tu pelo Y como te pareces gringo Esos brazotes parece que te llaman la Arca rucas Así que eso te salva porque los colores están muy bonitos De calificación un 8 Que no sé a qué es eso Este compa se tomó muy en serio La vestimenta de seguro se cayó de la cama de chiquito La meta yo quería buscar combinación más creativos Pero solo diré esto Ya estoy en la mitad No se crean que este brother se lució Ya que se parece al mismo subsero de Mortal Kombat La verdad te salvaste porque tu ropa es algo innovador Aunque no tan creativo en colores Lo único malo que no me gusta son las botas Dicen los expertos Si entras al mundo de Marvel serás la más villana Porque jugarías con los sentimientos de todos los hombres Sin importar el dano que le hagas Porque tienes frío el corazón Pero la a** que caliente De calificación un 8 Tal vez es estúpido pero también es tonto Parece que toda la comunidad de Fref Ayer tuvieran solo esos pantalones y esos tenis A la gente le falta creatividad Es como si todos se pusieran calzones Este son un cacahuate Seguro se lo ponen también Porque que vergonza Según cuenta la leyenda que esos pantalones se lo ponen Los que son acarrados en duelo de escuadra Si tuvieras otros pantalones y esos músculos te quedaría bien el cabello Te queda bien con los lentes Al chile te llevaría en mi roca a ver películas De calificación te doy un 7 No puede ser la verdad Este es el traje pero regalado de la historia Este traje lo regalan hasta por jugar una partida Dios Neptuno ayúdalos Este compad parece que no juega Frey Faller Sino que juega a las múnicas de Barbie Así que compas te extrae Faller no Barbie Faller ya que te confundiste de juego De calificación te doy un menos 10 Que me lleve la tonta Texas pero otra vez Esa ropa y ese pantalón la mayoría de los jugadores ponen Les daré un consejo si quieren buscar duos en isla social Traten de buscar algo más insano Porque créanme Que las chicas de el social ya tienen su lista para esta navidad En colores está bonito pero en creatividad me baja muchos puntos Lo único bueno que combina son sus punos De calificación un 5 Bueno peque la risa espero les haya gustado si quieren salir En el siguiente sorte deja tu vi Los quiero